Porque ese es el centro de nuestra fe, eso es lo principal, el núcleo de lo que creemos y lo que realmente le da sentido a nuestra vida y le da sentido también a lo que podamos hacer y dejar que Dios haga en este tiempo de cuaresma. Ahí en la carta pastoral que les he dirigido y se ha hecho pública en el día de hoy, él enjugará las lágrimas de sus ojos o las lágrimas de todos sus ojos. En ese texto comento que vivimos un tiempo difícil por diferentes razones, comenzando por la pandemia que todavía está entre nosotros, siguiendo por otras circunstancias, el maltrato de la naturaleza que nos hace sentir su rigor, la guerra y también cosas más vinculadas a la vida de la Iglesia. Bueno, todo eso, en ese contexto, nosotros tenemos que reafirmar la centralidad de la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra fe, dice San Pablo, y la cuaresma tiene que ayudarnos a redescubrir esa verdad fundamental. Como dice Jesús en el Evangelio cuando polemiza con los saduceos que no creían en la resurrección, le dice a ustedes que están muy equivocados, porque el Dios que yo les traigo es un Dios de vivos y no de muertos. Eso no niega el dolor, no niega las lágrimas, no niega el sufrimiento, por eso Dios enjuga nuestros ojos. Pero la palabra muerte, la palabra sufrimiento y todos sus sinónimos son palabras penúltimas. La palabra última, la palabra definitiva, para nosotros los cristianos es la palabra vida. Vida como don de Dios, vida en abundancia, vida como expresión de transformación plena. Entonces, quisiera subrayar esto que les propongo en el mensaje para la cuaresma, para la reflexión personal, para la meditación en familia, en los grupos. La Pascua es para la cuaresma como un imán, un imán potente, que atrae todo lo que hacemos, a partir de ahora, del gesto de las cenizas, atrae todo hacia la celebración del misterio pascual, ya realizado de una vez para siempre en la muerte y resurrección de Cristo, y renovado sacramentalmente y germinalmente en la historia. Lo primero, entonces, que tenemos que recordar, diría tomar conciencia o recordar, hacer presente una vez más, es que el camino cuaresmal tiene que tener esa orientación, y no tenemos que perder de vista a Cristo resucitado. Él es nuestra fe, Él es nuestra Pascua, y Él es el sentido de toda penitencia.